Bueno, como me dijo mi compañero recién, yo te he vestido como vivita forestal para el centro forestales, siempre, casi todo el verano, me parece que todo ya ha pasado, nosotras con esas ropas, hola, hola, ¿se escucha mejor? Bueno, seguí hablando, con esta ropa nosotros todos los veranos cuando toca la sirena, casi más una vez, se prendió el fuego de la sierra, con esta ropa nos hace la facilidad de movilidad de arriba de las sierras, nosotros con esto no nos podríamos mover, casi cambiados, porque además es que nos vamos a morir si tratamos en 5 minutos, es muy pesado.